joder es la tercera vez que me hago daño hoy a ver muy buenas a todos, aquí yo decidí hablar un vídeo nuevo, un vídeo más que tal estáis, que tal está mi pib que tal están mis suscriptores que ya quedan muy pocos para llegar ya a los 20 suscriptores a ver si llegamos ya hoy que hacemos un regalo básicamente por las visitas que estáis dando a los vídeos los likes y la gente que estáis viendo los vídeos y no estáis suscritos haced el favor de suscribiros que solo es darle un botón y ya está, no tienes que preocuparos no es más hoy os voy a recomendar una web que me recomendó pazos la verdad en su canal de youtube y la verdad tiene juegos bastante buenos la verdad, saca packs, también podéis cogerlos todos separados pero yo voy a recomendar hoy un pedazo de pack que más de uno va a querer vamos a empezar ahora vale, me meto en la web la web se llama handbend, vale esta web pues básicamente cuando tú compras un pack puedes ayudar a diferentes personas o sea, puedes ayudar a pazos puedes, por ejemplo, un pack que por ejemplo te cuesta 25 euros puedes darle todo el dinero a pazos pero el pack es tuyo o sea, el pack que tú cojas va a ser tuyo aparte la ventaja es que si son 3 packs si tú coges el tercer pack te dan el segundo y el primero gratis para ti o sea, es para ti directamente o sea, no tienes que pagar más y la verdad hay packs bastante buenos la verdad, merece la pena que lo aprovechéis aprovecharlo bien porque merece bastante la pena vale a ver ya estamos ya estoy en Haber Padley y ahora os voy a decir los juegos que hay luego los dejaré ahí en la descripción con el enlace de pazos por si queréis ayudarle básicamente si no, pues lo que queráis vale esta vez ha salido Rockstar Rockstar Games la compañía que hace GTA y ha hecho grandes juegos la verdad pero bueno vale os voy a enseñar los juegos que hay por supuesto esto está básicamente aquí hay para donar a esta empresa que creo que es benéfica es para ayudar a los animales Rainforest Alliance no sé qué es la verdad vale si es de es de esto es de pero bueno que me lío a ver os voy a explicar cómo va esto esto va por dólares vale y muchos de los juegos vienen en inglés no os preocupéis no os preocupéis por nada hay traducciones y todo en castellano no vais a tener ningún problema no os preocupéis por esto además todos los juegos que compréis aquí son totalmente legales o sea no os pueden banear ni nada son totalmente legales y hay packs que son muy buenos yo me he llegado de aquí a llevar juegazos muy buenos a precios muy baratos vamos a empezar con el primer pack que son 0 echemosle 081 o sea 0 echemosle casi 0 menos de 1 y los juegos vienen el Manhood Grand Theft Auto Vice City GTA 3 o sea el GTA Vice City y el GTA 3 y el primer Max Payne ya esto empieza fuerte en la verdad o sea ya te meten dos de los mejores juegos que han sacado en toda la historia en la verdad como son GTA Vice City y GTA 3 y luego te meten aparte juegazos como Max Payne y luego te meten otro juegazo como Manhunt o Manhunt como queráis llamarlo seguimos a ver pagando 7 con 69 o sea serían o sea lo de 0.81 es un dólar pagando 9.55 con 95 con 55 serían 7.69 euros te llevarías el primer pack el primer pack y te llevarían atención al siguiente juego porque son mejores aún el Bully Scholarship Edition o sea que es el Canis Caner Edit de la versión de Playstation 2 pero la versión de PC mejor luego te llevaríais el GTA San Andreas juegazo quien no lo conozca es que no ha tocado un videojuego en su vida luego teníais luego tendríais el Eleanor juegazo en la verdad lo recomiendo bastante aunque en su día la verdad yo lo critiqué en su día bastante no me por el tema de por ejemplo no podré disparar a quien yo quisiera y demás entonces eso me cabreó bastante en ese sentido lo critiqué bastante pero luego cuando yo lo jugué la verdad fue un juego que me moló muchísimo y por último tendríamos aquí Max Payne 2 en la verdad y la verdad es que está bien esta pack también está muy bien en la verdad o sea que si pagáis este también os llevaríais el primero de regalo seguimos pagando ya el último pack que son 12,8 hoy a esta mierda no sé qué coño le pasa está fallando cada dos por tres es la verdad perdonad todos los fallos que haiga y demás perdonadme porque es que esto tiene tela con la mierda de la cámara bueno pues tendríamos por el último pack que son 15 dólares que serían 12,8 que está muy bien de precio y os llevaríais el pase de temporada de Leanoir la verdad era un poco tonto porque aquí hubiera metido algún otro juego en la verdad de Rockstar la verdad y los DLC lo hubiera puesto junto a Leanoir la verdad lo hubiera puesto mejor pero bueno está bien igualmente luego tendréis el GTA 4 el GTA 4 los episodios de Liberty City y el Max Payne 3 con el pase de temporada como ya he dicho si pagáis este pack os llevaríais tanto el segundo como el primero todo depende de la madre vale por último para dejarlo bien claro este vídeo va a ser cortito la verdad lo voy a dejar bien corto y demás cuando compréis uno de los packs vais a tener diferentes modos de pago tenéis para pagar por Amazon podéis pagar por Paypal por tarjeta de crédito de débito lo que queráis y demás yo no gano nada la verdad no gano ni un euro con esto la verdad lo hago porque básicamente a todos los que os estáis suscribiendo todos los que les estáis dando like y todos los que veis los vídeos hombre que por favor suscribiros hacedme el favor no me jodáis que ya dentro de una vez llegamos a los 20 suscriptores y demás para dejarlo claro pues quería haceros un regalito y tal y si veo que esto llega más porque esto pensaba hacerlo cuando llegaban no solo 20 suscriptores pero bueno ya que ha salido este pack pues he dicho hostia esto es algo que tengo que anunciar por mi canal para que la gente lo vea y tal bien como ya he dicho cualquier pack que compréis vais a poder tendréis ahí unas barras de a quien queréis donar el dinero o sea podéis donarle todo el dinero a Pazos podéis donarle el dinero a a obras magníficas a desarrolladoras india a quien queráis vosotros es la verdad o sea ya depende de vosotros os recomiendo esta web sobre todo porque no solo hay hay juegos también hay cómics tenéis programas de edición tenéis de todo yo me saqué el RPG Maker todas las versiones hasta el MV y creo que fueron unos 30 o 40 euros lo que me costó si no recuerdo mal porque me lo compré hace tiempo y me salió bastante barato la verdad os lo recomiendo la verdad es que esta web la recomiendo muchísimo por supuesto como ya he dicho os voy a dejar el enlace en la descripción de Pazos por supuesto para darle para ayudarle y demás para que su canal siga creciendo y demás o sea digamos teniendo ese contenido tan bueno que hace y por supuesto además de Pazos pasaba por el canal de Master Freak de Pasón por el Concepcionismo que lo diré al final del vídeo como siempre hago pero quiero recomendaroslo para que él no diga hostia que siempre está recomendado a Pazos pero a mí poco a mí se lo recomienda al final del vídeo para que vea a él que también le recomiendo a él pasados por el canal de pasados tanto por el por el de Pazos si queréis pasar un rato divertido escuchando básicamente las noticias que él saca pero él las cuenta a su manera vais a basaroslo bomba o sea os lo aseguro de verdad pasados porque os lo vais a pasar genial por supuesto suscribiros al canal a mi canal al de Master Freak al de Pazos al de Miri siempre los pongo la verdad también pasados por el de Viso 14 o sea siempre pasados por este tipo de canales porque la verdad vais a pasaroslo bien si estáis cansados de tanta toxicidad hacedme caso y meteros y iros a este tipo de canales vais a pasar un buen un rato muy divertido con esta gente y nada pues que básicamente gracias por por todas las visitas que he recibido sobre todo en el vídeo de Resident Evil 2 Remake es una flipada o sea como ese vídeo ha llegado madre mía es que además esperad voy a leeros hasta las visitas aquí o sea es que encima estoy grabando y es que es una flipada las visitas que ha llegado a coger ese vídeo madre mía que flipada loco o sea espero que que pronto lleguemos a los a los estos 551 visitas su puta madre y va asumiendo un like sinceramente os estoy muy agradecido es la verdad pero ya sabéis que como siempre tenéis más contenido tenéis retroanálisis tenéis análisis de juegos y demás esto ya es a opinión personal y demás a nivel personal pues de esta página no tengo nada más que decir la verdad es que es una página muy buena podéis sacar juegazos muy baratos aparte antes de que porque algunas veces ponen vanles lo que son los packs ponen de consola o sea han puesto pusieron de playstation 4 y aparte metieron juegos también de playstation 3 a precio muy barato la verdad yo me llevé no sé si fueron me llevé bastante lo que pasa que aquí hay un problema que al ser americanos en playstation 4 cambia la cosa ya que no puedes meter traducción ni nada entonces juegos en la verdad como los que venían en playstation 4 como venían un par tres emulados de playstation 2 venían en inglés totalmente sin traducción ni nada y luego uno de venían los dotarsiders y el segundo no tenía o sea si se lo ponían en castellano no sonaba ni los textos ni las voces entonces es como una gran putada en ese aspecto es el único fallo que yo podría sacarle a esta página el tema de que siempre mete juegos americanos bueno así empecé a cambiar la cosa porque como es más más pa pc y demás pues la verdad la recomiendo bastante y nada como siempre aquí básicamente aquí ya me voy a despedir básicamente pasaos por los pasaos por los canales que os he dicho hacedme hacedme por favor y si podréis decir que venís de parte de noticiero Lalo hacedme el caso por favor si puede ser y nada como siempre os voy a decir pasaos vais a tener siempre en la descripción el canal de de masterfil pasaos por el coleccionismo también vais a tener el canal de de pazos de bicho 14 y demás esta vez ya pues lo voy a meter todo y así ya para tener un poco también que ellos también han ayudado bicho 14 ha ayudado bastante al canal al igual que masterfil que le ha ayudado mucho al canal también y demás y igual han ayudado todo a que esto vaya aumentando y demás sin más dilación pasaos por los canales y como siempre digo no diciero Lalo siempre con vosotros nos vemos en la siguiente y pasaos por la página que la persona si esto veo que tiene buen apoyo y demás os voy a tener páginas bastante buenas en la verdad y vais a flipar bastante tengo otra preparada que además es recomendada por pazos y en esta podréis conseguir incluso juegos gratis antes de irme que se me ha olvidado también en esta página estar atentos porque a veces ponen juegos gratis o sea podéis llevaros juegazos gratuitos han estado dando un montonazo de juegos por supuesto si os gusta y demás y veo que os gusta este tipo de vídeos lo que haré también será poner enlaces de ofertas y demás y nada quería deciros otra cosa pero quiero esperar un momento porque esto no sé si se borra por lo siento a ver si todavía está abierto si está abierto lo voy a recomendar también para que os esquiváis ya que esto es bastante bueno a ver make os voy a decir a ver esperad un momento porque esto tarda vale lo tengo aquí vale vale os voy a poner también el enlace de este de esto para que os esquiváis esto es el make war not love fight vale en este evento dan juegos de sega hicieron esto hace algunos años y yo de aquí me llevé me llevé atención condened binari don't mind juegos clásicos bastante buenos como por ejemplo joder macho es que tengo aquí el bionic comando me llevé bastantes el condened también cual más me llevo bastante esperado que me lleve más esperad el gel ye el ye ser radio el general ese no ese creo me lo llevé en un pack y algunos juegos así tipo de poker y demás la verdad está bastante bien los sega megadrive y genesis classics que son juegos retro os voy a poner todo en la descripción echadle un vistazo este vídeo es bastante importante que lo veáis ya que es un regalo para vosotros para que para todos los que estáis apoyando el canal y más y yo veo que estos vídeos tienen bastantes visitas os aseguro que vais a tener más contenido como este os lo aseguro de verdad pasados porque merece mucho la pena es la verdad para que luego digan que yo soy un tóxico para que luego digan que yo soy un tóxico y soy mala persona pues ahora sí me despido noticiero lalo siempre con vosotros nos vemos en la siguiente que tenía ya este vídeo esta es la tercera vez que grabó ya este puto vídeo os lo juro es que mirad una rabia que flipas nada nos vemos en la siguiente adiós